¿Qué es el pelo afro? ¿Qué es el pelo afro? Es un acto simbólico, un acto de rebeldía, un acto de confrontación, de decirle a las personas, mi pelo afro tiene que ser aceptado en los diferentes espacios de ciudad, en los espacios académicos, en los espacios laborales, en todas partes podemos estar. Es decirle sí a los no.